¡Hola, dratrones! Amigas y amigas de Facebook, de Twitter, de Instagram y del grupo de WhatsApp. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Mirad qué albóndigas más ricas hemos hecho en nuestra olla GM. ¿Queréis saber cómo se hacen? Pues estar atentos que vamos a comenzar. ¡Comenzamos! En nuestra olla GM vamos a poner el menú freír a 130 grados. Y vamos a freír antes pasadas por harina nuestras albóndigas. No os enseño en este vídeo cómo se hace la masa de las albóndigas porque tenéis muchas recetas donde podéis verlas. Nos vamos a centrar en cómo hacer la salsa vegetal en nuestra olla GM. Una vez que ya están doraditas, las vamos a sacar y las vamos a reservar. Y ahora en el menú sofreír a 120 grados y en el mismo aceite vamos a echar una cebolla picadita, un puerro picadito, dos zanahorias, medio pimiento verde, medio pimiento rojo y dos dientes de ajo bien picaditos y vamos a sofrirlo todo muy muy bien. Agregaremos una cucharadita de sal. Y ahora añadiremos dos cucharaditas de tomate concentrado y las sofreiremos todo muy bien. Seguidamente agregaremos medio vaso de vino blanco que dejaremos hervir para que evapore todo el alcohol. Y por último agregaremos medio vaso de agua. Agregaremos las albóndigas que habíamos dorado previamente. Cerramos tapa, cerramos válvula y programamos. Menú guiso, 10 minutos, 120 grados, presión baja. Y una vez que haya acabado y hayamos desupresurizado la olla, aquí las tenéis. Las albóndigas hechas están estupendas así. Pero ya sabéis, cuando hay niños pequeños en casa y no quieren encontrarse con los tropezones de la verdura, yo lo que he hecho, como es mi caso, es triturar toda la salsa por la tourmix y volverla a meter todas las albóndigas ya en la salsa triturada y tenerlas 5 minutillos o así con la tapa abierta y el menú guiso, ya os digo, durante 5 minutos. ¡Gracias! Y aquí las tenéis, unas albóndigas en salsa vegetal que están de muerte, que hemos hecho en un periquete y con ingredientes fáciles que todos tenemos en casa. De verdad, hacerlas que salen muy bien y con nuestra olla GM mucho más fácil. Aprovecho para saludar a toda la gente, a todas las amigas de amigos del grupo de WhatsApp que tenemos montado, donde está Bárbara, donde está Pimti y un montón de amigas, no hay amigos más, y allí estamos muy a gusto compartiendo recetas y demás. Aquí os dejo el enlace por si queréis entrar. Si os ha gustado la receta, dadle al like. Y si os gusta el canal, suscribiros, que es gratis. Y así me ayudáis a que sigáis subiendo un montón de recetas más. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!